que más mi gente soy Adolf Thin para Thin Tv y hoy les traemos otro vídeo yo les prometí que va a ser más frecuente y volvimos bien duros sé que quiero ver tenis pero seguimos con la serie el top par por marca entonces esa es la cuarta instalación sé que me siguen pidiendo mil pares vamos poco a poco pero antes de eso por favor suscríbanse si no están suscritos y si están suscritos denle a la campanita para que youtube les informe que hay vídeo nuevo y nos pueden seguir en todas las redes sociales a alguien bajo a Thin o a Thin Tv no diciendo más de todas las que me han preguntado hay muchas que no voy a hacer porque no son relevantes a no por no decir la cultura sino que no son marcas como que se dedican a hacer zapatos ejemplo diésel tienen unos zapatos muy bonitos pero ese no es el fuerte de ellos ellos no hacen tenis que se usen para algo son moda y son caros y son bonitos es como H&M y Forever 21 no comparando la calidad y tampoco hacer los high-end porque me han pedido valenciaga y otras cosas no vamos a enfocarnos a marcas deportivas o marcas que han aportado algo a la cultura de coleccionistas de sneakerheads a mi parecer obviamente pues si no están de acuerdo ya ustedes como son especiales me lo van a dejar saber en los comentarios con un poquito de gripa otra vez el clima estaba un poco bipolar pero ahí vamos empecemos con los kangaroos una marca muy muy vieja en este momento no es tan relevante pero tiene unos modelos muy interesantes antiguos no sé si todavía se consiguen kangaroos se consigue ya en pales en estados unidos entonces una marca que ya estaba pues como en caída pero uno de ustedes que pues apunte el nombre por aquí se te lo miro juan rojas me dejó el comentario y me recomendó mirar un par y cuando lo mire me pareció muy bacano el ultimate tree de kangaroos muy interesante juan gracias por la recomendación lo busque y me pareció muy muy interesante para la foto obviamente para los que no lo han visto los que no lo conocen y el runway roos 001 muy interesante no sé si se consigue pero uno a la marca yo la había conocido por un amigo que le gustaba mucho pues que le gusta mucho pero es como es tan difícil conseguir ellos tienen una cosa muy particular que es el bolsillito es el primer par con bolsillito usted verá que guardar ese bolsillito sigamos venimos con true una marca de esas también de los 80 si mal no estoy en la época que todo artista sacaba canciones de tenis true cogió a el cuje y sacaron una canción para la foto de el cuje con la ropa true y los modelos son muy chéveres tienen muchos modelos muchas variaciones de los modelos y los son el delta el delta lo super bonito super típico de la época en verdad un par que no que no tuve no no sé pero al verlo me recordó pues a toda esa época a todo el movimiento de los 80 los 90 pues final 80 principios de los 90 es muy chévere y el otro es el de fenmel 1a obviamente no les voy a dar mucho de esos pares porque son pares que no conozco mucho simplemente me parecen bonitos y si los pueden conseguir yo creo que true se deja conseguir toca buscar si lo ven en las fotos sé que les va a gustar es algo característico de la época y sé que está muy de moda en este momento no se me haría nada raro que los vuelvan a sacar ahora una marca bien hay bien es una marca de moda no sé que dije que iba a ser moda pero esa marca y la cultura de sneakerheads y de streetwear van de la mano es vape vape tiene unos modelos y se caracterizan por su camuflado y el modelo que ellos en los 2000 a principios de los 2000 la rompió fue el BAPESTA el BAPESTA que es vean la foto es simplemente un Air Force One un Air Force One con con la estrellita es así de simple no le voy a inventar nombre es simplemente la versión de un Air Force One obviamente tuvieron problemas legales pero lo hicieron suficientemente distinto para no tener problemas con la marca principal y más que todo fue como los japoneses Nigo diciéndole a Nike mira la silueta es excelente pero no está a la moda con lo que nos gusta a nosotros vamos a hacer nosotros a nuestro gusto y toma eso fue lo para mí lo que hicieron y sacaron colores y eso fue el el boom eso fue uno nos fue a conseguir y es muy interesante pues la foto ya pues voy a escoger el más rarito el más chévere más colorido que en esa época no se veían era el Air Force blanco o el Air Force negro o el Air Force blanco con con el chulo de un color o son con pues detalles mínimos BAPESTA lo que hizo fue lo volvió más urbano y la terminó de reventar a mi parecer el BAPESTA vamos a ver el otro modelo es parecido a un corredor es muy similar a un Air Max el BAPESTA cogió de uno que otro Air Max y de esos pares también con la cápsula de aire que lograron hacerlo tan diferente que no afectó en la parte legal pero esos son los dos de BAPESTA obviamente ellos tienen más siluetas y siguen sacando unas parecidas como a los Chuck Taylors unas de los Sheltos pero para mí esas fueron las más son las más chéveres de la marca se pueden conseguir todavía en la página son un poco costosas pero la marca es costosa entonces para que lo tengan en cuenta espero que también les guste también pareció chévere y sigamos sigamos que todavía faltan cositas seguimos con British Knights British Knights sin mal no estoy en este momento sigue haciendo tenis los modelos que me gustan no sé si lo siguen haciendo que yo creo que si yo no me metí la página y había muchos modelos ellos he visto que hacen zapatos de squash más deportivos pero la línea clásica si casi seguro que la siguen haciendo pueden buscarlos los que me gustan de esta marca son el control modelo muy 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 también de la época tienen los paneles si uno se pone a ver todos los zapatos de mediados de los 90 todos tienen una similitud y por eso no sé si si fue la moda el momento y todos no pegaron y ahora eso es uno con la nostalgia los mira y les parecen interesantes pero es muy chévere el otro el Union the Men también muy bonito también es esa línea British Knights mantenía como la misma línea en todos iban como muy parejos cambiaban un poquito de la silueta pero eran modelos distintos y estos dos para mí son los mejores de la marca a mi parecer de la época si los pueden conseguir super chévere porque son muy muy bacanos y son super grandes super noventeros y no siendo más una marca que está volviendo está volviendo duro es Airwalk, Airwalk es de los clásicos del skate una marca que fue 100% skate desde su principio marca que yo usé cuando era joven en mi etapa de skater eso fue puro época de 90 y pico todo gronchete en la época chévere de la juventud hay dos modelos son muy similares pero el classic el random classic pues el classic random como lo quieran llamar es el que en ese momento se puede conseguir está de vuelta hay varios colores pero el random es el que yo tuve el que el que creo que voy a comprar otra vez para mostrárselos es simplemente imagínense un stand smith para ponerlo claro pero con los colores y cosas que le gustaban a la juventud de la época el stand smith era un zapato más de señor más de jugar tenis y este era obviamente para montar tabla es tiene la A un circulito con la A y unas líneas blancas entonces excelente ese par yo lo sé yo lo veo y me regresa pues a creo que estaba como en séptimo grado pues entonces muy chévere el otro es el gym shoe el gym ese casualmente es el que siempre quise y nunca pude tener es básicamente un stand smith o el classic o el classic pero sin la raya es del classic y tiene la A minúscula la A mayúscula es el logo tradicional pues ese es el logo tradicional de Erwa ese tiene una A minúscula que yo lo veía pues a los esperados mayores del colegio y nunca lo pude tener nunca lo compré y en ese momento no ha vuelto a salir a poner salió hace hace par de años salió una versión bola de tenis muy chévere y se lo va a poner los zapatos me encantan eso es eso sí me habla más a mí de mi juventud porque los estuve los vi y es algo que yo sé que mucha gente de mi edad le tiene aprecio por la época que yo me acuerdo que lo posteé el random el classic random en instagram y mucha gente me me habló mi guau qué es eso qué bacano que lo saquen otra vez yo los usé entonces son cosas chévere que uno usó cuando era más joven bueno mi gente hemos llegado al final de la cuarta versión al cuarto capítulo de esa serie creo que va a ser el último el quinto y cerramos la serie porque si la dejo abierta me van a seguir pidiendo cosas que en verdad no creo que haga marcas que para mí no son relevantes en esto en esto pues son marcas buenas tienen producto bueno pero no lo veo como con la historia que yo analizo unos tenis entonces mi gente gracias por su tiempo déjeme saber qué marcas quieren aunque ya más o menos tengo ya las últimas pero que de pronto cambio una que otra díganme qué marcas quieren cuáles de esos para les gusta cuáles tuvieron si los tuvieron y mi gente gracias por su tiempo nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!